Dios en Puerto Rico te estamos suplicando que fijes tus ojos sobre la isla del Cordero Señor te suplicamos en este evento hoy que abra los cielos y derrame tu gloria, que derrame tu favor, que derrame tu gracia sobre este lugar alguien comienza conmigo a suplicar con urgencia diga Señor te suplicamos nos humilla Gracias por ver el video